A través de internet va a estar disponible en Puerto Rico la evidencia de la persecución de las agencias de inteligencia contra uno de los líderes independentistas de esa nación. Vamos a ver los detalles con nuestra corresponsal en esa isla caribeña, Perla Franco. La Fundación Juan Maribras dio a conocer que a través de su página de internet estarán disponibles las más de 19.000 páginas de las carpetas que el gobierno de Estados Unidos en alianza ilícita con el gobierno de Puerto Rico le confeccionaron al líder independentista Juan Maribras. Las carpetas son, en un giro paradójico, un testimonio histórico del día a día de una persona que convirtió la lucha por la independencia en el eje fundamental y ético de su vida. Para nosotros es importante que se conozca esta historia y se sepa ahora convalidada por las propias carpetas de la policía de Puerto Rico. Fueron miles los independentistas puertorriqueños que también fueron fichados y perseguidos desde siempre. Pero de manera oficial entre 1947 y 1987 a quienes le fueron confeccionadas carpetas similares catalogándolos de subversivos. Las carpetas de subversivos no fueron una sorpresa para los independentistas. Los independentistas se habían acostumbrado al hostigamiento, persecución y vigilancia de sus personas, de sus familiares y de sus actividades. Hay más de dos millones de documentos federales contra el independentismo puertorriqueño. Esa persecución provocó un gran temor en la población. ¿Por qué ha disminuido, por ejemplo, la participación de la población puertorriqueña en los mítines de la independencia, en las organizaciones independentistas? Y es el resultado de toda esa persecución, de esa creación de miedo que nos provocaron las agencias de inteligencia y que nos siguen provocando las agencias de inteligencia que consideraron a todas las personas independentistas como subversivas. La persecución política no ha culminado. Ya se conoce que se realiza a través de las redes sociales, correos electrónicos y celulares. Perla Franco, Telesur, Puerto Rico.